En el uso de la palabra, el diputado Eduardo Félix Valdés. Gracias, señor presidente. La verdad que desde que empezó esta sesión, uno ha pasado por todos los estados de ánimo, con ganas de decir cosas poniendo énfasis en las broncas o tratar de ser lo más racional posible. A veces es difícil ese equilibrio. Pero le voy a agradecer a Alma Zapag, a la diputada Alma Zapag, que con sus palabras me llamó a la reflexión de lo que por ahí furibundamente yo quería decir como una reacción de mi tinto primario al escuchar algunos agravios que yo siento. Y bueno, me he criado en la ciudad de Neuquén donde me formó Jaime de Nevares y entonces prefiero hablar desde ese lugar, del lugar de preservación de la vida. y les voy a hablar a los diputados que quieren que sesionemos en la ciudad de Buenos Aires. Se los digo por la vida de ellos y por la vida mía, por la vida de sus hijos, de sus nietos. No es verdad. Este es el peor momento de la pandemia en nuestra ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana y en todo el país. Hay siete provincias que están en fase uno. Siete. Ujuy, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Salta, La Rioja y Santiago del Estero. ¿Ustedes creen que esos diputados que representan a esas provincias deben venir a la ciudad de Buenos Aires a compartir el recinto con nosotros? Yo le voy a dedicar estas palabras a Ángel José Espotorno. ¿Saben quién era Ángel José Espotorno? Ángel José Espotorno fue quien organizaba las marchas de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad donde vivo, al obelisco. Los primeros 90 días de cuarentena. Murió al día 90. Y murió contagiado de coronavirus. Su hermana cuenta en algún reportaje que no lo podían parar. ¿Saben cuánta gente ocupa camas en la ciudad de Buenos Aires después de la última movilización del 17 de agosto? 73 personas. Me tomé el trabajo de investigarlo. Díganle a chequeado.com que chequee, porque no que llame para preguntar a nombre de Lombardi, sino que chequee. ¿Saben qué publicó el diario Perfil este domingo? Que la ciudad de Buenos Aires, a ver si lo estoy poniendo acá, no sé si se ve bien, que la ciudad... Cava triplica el promedio de infectados del país cada mil habitantes. Cava triplica el promedio de infectados del país cada mil habitantes. ¿Saben cuántos infectados tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires cada mil habitantes? 27. ¿Saben cuál es el promedio del país? 8. La provincia de Buenos Aires en total con todo lo que tiene de infectado en el área metropolitana, cuando uno junta a toda la población de la provincia de Buenos Aires, le da 7. En el distrito ciudad de Buenos Aires tenemos 27 infectados. Yo digo para que veamos la magnitud del promedio de país que tiene 7 provincias en fase 1, en la ciudad de Buenos Aires tenemos 27 infectados cada mil cuando el promedio es 8 cada mil de todo el país. El 19 de marzo cuando se lanzó la cuarentena cerrada que dio origen a el invento de esa palabra infectadura, el 19 de marzo la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana teníamos 67 infectados. 67. Increíble. y hoy tenemos 97.000 yo pregunto ¿estamos en condiciones en serio de sesionar en el Congreso de la Nación en diputados todos? Miremos a los ojos miremos nuestras familias pero más que nada miremos nuestros conciudadanos porque nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo. Es horrible estar todo el día encerrado en la casa de uno es más lindo salir a a la calle y más y encima vamos a hacer movilizaciones somos peronistas ¿saben lo que nos gusta nosotros? Vivimos manifestando nuestras ideas en la calle nacimos a la vida política de esa manera o sea que por responder en la calle somos mandados a hacer pero tenemos conciencia del respeto del prójimo piense como nosotros o no piense como nosotros yo sinceramente no quiero agraviar a nadie yo solamente quiero llamar a la reflexión sabemos que no está bien que sesionemos presencialmente sabemos que este es el peor momento de la pandemia los números lo reflejan así por lo tanto no cometamos locuras para sacarnos ventaja política que nos puede llevar a los horarios por supuesto ganaron los horarios centrales de la TV seguramente todos los noticieros reflejaron las palabras de golpe de cierre del congreso y de esto y el otro pero está bien en algún momento tenemos que reflexionar todos juntos yo les aseguro que hay muchos de la oposición que lo siento en mis afectos por más que me pelee públicamente no me gustaría no seguir compartiendo la cámara con ellos prefiero hablar de esta manera y defender la vida que es a lo que me enseñaron desde Monseñor de Nevares hasta el día de hoy gracias nada más gracias diputado Valdés en el